¿Cómo te sientes al bailar en Viso 2019? Bueno, me siento muy feliz porque es mi primera vez, ¿no? Te estoy permitiendo bailar tres años, una mamita de su cabaña. ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este su canal llamado Huevo Quesa. Para los que no me conocen, yo soy Javi González y huevo para los cuates. Hoy domingo 29 de septiembre se está llevando a cabo la 27ª entrada estudiantil denominada Piso, donde participan estudiantes de secundaria, o sea estudiantes de colegio. Esta entrada tiene sus orígenes en los años 90 a 92, como un festival de danza solamente y se convirtió en una demostración de devoción hacia la patrona de los folcloristas. Y a pesar de los años, la entrada devocional fue convirtiéndose en un preámbulo de los preparativos de la entrada de peregrinación del Carnaval de Oruro. Cuando dirigentes de la FES, que es una federación de estudiantes, recibieron la donación de la imagen de la Virgen del Socavón, el año 1992. Y pues esta actitud motivó a los estudiantes, padres de familia, maestros y en coordinación con los siervos de María, a través de la diócesis, acordaron recibir la visita de zéplicas de la imagen de la Virgen del Socavón en sus establecimientos para cumplir costumbres, como veladas, etcétera. Entonces, si están preparados, pues empecemos con este video. Pues como podemos ver amigos, nos encontramos en la entrada estudiantil aquí en la ciudad de Oruro, en la vigésima séptima versión de la entrada estudiantil. A mis espaldas podemos ver el ingreso de la unidad educativa Ignacio León. ¿Dónde te sientes al bailar en Viso 2019? Algunos datos curiosos que podemos observar de esta entrada estudiantil es denominada Viso y tiene su significado porque es Virgen del Socavón. Viso 2019 Lamentablemente dos colegios destacados de nuestra ciudad No están participando por estar sancionados Uno por consumir bebidas alcohólicas Y el otro por distorsión de la danza, de los trajes Pero aún así se vive el flow, se vive la energía La emoción, el sentimiento y la fe de bailar en este viso 2019 Pues ahora nos encontramos con el Colegio Mariscal Sucre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno es así como se está viviendo la vigésimo séptima versión de este piso 2019 En esta ocasión vamos a hacer algunas preguntitas a los danzarines No vamos a preguntar cómo se siente bailar en este piso La verdad personalmente nunca he bailado Pero vamos a estar preguntando A ver vamos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De qué colegio eres? ¿De qué curso eres? ¿Cuántos años estás bailando en el piso? Ya voy con este año 5 años ¿Por qué? Sí, por qué. ¿Puedes demostrarnos algún pasito? ¡Eso! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno esta entrada estudiantil solo participan estudiantes de secundaria, no participan estudiantes de colegios privados Estamos del colegio Mariscal Sucre Mariscal Sucre ¿Cómo te llamas? Marcelo ¿Tú? De Imar ¿De Imar, tú? Joel Esto está inexplicable en cara a la Virgencita Yo por lo menos llego con lágrimas en los ojos Y le pido a la Virgencita que me dé salud Y cuide a toda la juventud en Especial Uruguay ¿Cómo se llama? Disculpe si se podría saber Mi nombre es Amanda Ledesco Soy la Secretaria del Colegio Aniceto Arce Bueno ahora es el turno del Colegio Nacional Aniceto Arce Bueno acá podemos ver a los profesores Y bueno amigos ¿Qué les pareció esta vigésimo séptima Versión del piso 2019? Y bueno son las 4 de la tarde La verdad me sorprende porque es muy temprano Aún, esta actividad sabe terminar Mucho más tarde, supongo que es por los dos Colegios que no participaron Y eso sería todo amigos, espero que en realidad les haya gustado No se olviden de darle like, suscribirse Al canal, presionando el botoncito Y activando la campanita para recibir notificaciones Cada que suba un nuevo video Pues acá en Casa Escobar la mejor Chuzasquería de la ciudad de Oruro Quiero aprovechar para mandar saludos a Laura y Belén, Zaxol, José Luis Centeno Poma, Ariel Coria y Zoxer Huanca Ya saben que yo soy Javi González amigos Y nos vemos en un próximo video Vamos a bailar si Vamos a bailar Bueno es lo malo Vamos a bailar si no es lo malo